Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal, en esta ocasión vamos a comenzar el episodio número 33 de nuestra aventura con el Málaga En esta ocasión el primer partido que tendremos va a ser en Champions contra el Chelsea, los vamos a recibir en casa Un Chelsea que se juega gran parte de su pase contra nosotros ya que tiene 4 puntos, los mismos que el Dinamo de Kiev Y un punto menos tiene el Bayern que va sorpresivamente último de la fase de grupos En este episodio vamos a tener también un partido contra el Espanyol de locales, luego visitaremos al Cádiz Y cerraremos el episodio con el cierre precisamente de la fase de grupos contra el Dinamo ¿Qué necesitamos para pasar como primeros de grupo? Porque ahorita ya estamos clasificados pero aún incluso podríamos perder la primer plaza Necesitamos entre los dos partidos un punto, es lo único que necesitamos para pasar primeros Y como tenemos muy pocos días de descanso entre el partido este del Chelsea contra el del Espanyol Vamos a jugar con los suplentes, nos los vamos a jugar con los suplentes ya que como les digo Necesitamos un punto nada más para pasar como primeros y yo creo que el partido contra el Dinamo es totalmente ganable con los titulares Así que en este partido contra el Chelsea, inclusive les podremos echar un poquito la mano, vamos a salir con los suplentes Vamos a jugar de locales en el estadio La Rosaleda, ellos saldrían con Kepa en portería, línea de 5 Jiménez, Manolas y Tomori y Zapacosta y Gallada en los laterales Medio campo para Jorginho y Sijic y arriba Pulisic, Hudson Odoi y Timo Werner No está jugando Havertz, no sé si es porque estará cansado o porque simplemente está dando rotación, es lesionado Pero es muy buen equipo el Chelsea, es muy buen equipo, tiene tres centrales que son rapidísimos Los laterales, sobre todo Gallada es muy bueno, Zapacosta creo que es el que queda de ver un poco ahí Jorginho y Sijic no contienen mucho, a decir verdad Como vemos el Bayern en el partido anterior le compró a Kanté Entonces no tienen un contención como tan tan potente Pero arriba son tres balas, Pulisic, Werner y Hudson Odoi Entonces vamos a salir con los suplentes a enfrentar al Chelsea de a locales Aquí estamos, no es de noche completamente, es un atardecer muy bonito Nos pusieron el partido antes, la verdad es que un partido muy muy bonito Yo creo que es cuestión de disfrutar este partido porque no nos jugamos nosotros nada El Chelsea sí, y como les digo tenemos la suerte de cerrar el último partido contra el Dinamo Contra el rival más flojo del grupo, aunque haya dado sorpresas contra el Bayern Pero vamos, que estaríamos clasificados como primeros con tal de ganarle al Dinamo E inclusive empatándole, como les digo no necesitamos ganar ninguno de los dos partidos Con un empate nos basta Lamentablemente tengo que saltar el himno Aquí está Xavi Simons que tiene que recuperar su nivel, la verdad es que Lakes le ganó el puesto en el once titular Tiene que recuperar su nivel Y Cavani que recordemos, el matador en su última temporada Después de esta temporada se retira el matador Cavani Así que vamos a iniciar este primer partido del episodio contra el Chelsea Partido muy muy bonito Vamos a intentar ganarlo aún así Pero ya les digo que el Chelsea seguramente va a venir a atacarnos con todo Y la cosa es igual y no llevarnos una goleada Madre mía, cuido con Timo Werner Cuido con el Chelsea que va a tener la primera Qué bien Mejías, qué bien Mejías, qué buena Papu Qué buena salida con Casas Vámonos Papu Vámonos Papu A ver Xavi Simons, a ver Xavi Simons Oh, Cavani es que eres muy lento Sí, 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 Conrad, sí, Conrad Cuidado con Tomori que es un central rapidísimo el inglés Sí, Conrad ¿Para dónde quepa? Así va en Poma, así va en Poma No, 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 en Poma Bueno, tenemos la primera contra el Chelsea La verdad es que Tomori es muy rápido Por eso nada más recortar le pegué con Conrad Pero ojo que el Chelsea lo nota flojito Llevamos 11 minutos pero están jugando muy flojito Como si ya estuvieran clasificados O como si no se jugaran nada Cuidado con Hudson Cuidado con Hudson Gol Gol de Hudson Fue decir que están muy flojitos Y nos meten el primero La verdad es que una vez que le ganó la espalda A nuestro lateral Santos Es imposible de parar Hudson Como los otros dos de arriba Ya les digo Timo Werner y Pulisic Una vez que nos agarran por la espalda Va a ser prácticamente imposible agarrarlos Muy buen pase de Timo Werner Y Hudson Que ahí no va a fallar Y ahorita tercera temporada Hudson Ha de tener yo creo que mínimo unos 82 de media Muy buen jugador el inglés Empezamos perdiendo 0-1 contra el Chelsea Pero hay que tener calma No nos surge la victoria Así que con calmita es un 1-0 No pasa nada Si Cavani Si Papu Si Ampoma Si Ampoma Que buena Papu Aquí tiene su primer gol Ampoma No no Ampoma Tengo buenas sensaciones con Ampoma Por ejemplo mejores que las de Atsu Pero le falla mucho el tiro aquí Es verdad que ángulo no tiene para hacer otra cosa O sea es muy buen disparo de Ampoma de hecho Pero no se le falta un puntito de velocidad a Ampoma Que buena Cavani Si Cavani Ahí está Ahí está el empate del matador Cavani Minuto 54 1-1 Le empatamos al Chelsea Muy mal resultado para el Chelsea Pero que a nosotros nos viene espectacular este resultado Golazo del matador con la zurda Muy buen pase de Creo que fue de Conrad No 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 De Xavi Simos Muy buen pase de Xavi Simos La verdad es que aquí Manolas Se vio extremadamente lento Siendo que es un central bastante rápido el griego Pero muy bien Cavani Para abatir al fin a Kepa Primer gol de Cavani en Champions Me parece No tres goles ya en Champions para Cavani Espectacular lo del uruguayo Y le empatamos al Chelsea 1-1 Este resultado nos viene fenomenal Porque seguraríamos la primer plaza del grupo Que buena Cavani Que buena Cavani Mira Si Chavis Simos Si Chavis Simos Ah que control tan largo Que control tan largo Chavis Simos Había sido una corrida espectacular de Cavani Yo creo que ahí dejó Medio hígado y medio pulmón Pero Ah Chavis Simos Ese control papi Cuida con el Chelsea Se ve en el segundo del Chelsea Se ve en el segundo del Chelsea Siget Uy paradón Para Que pitó el árbitro No sé por qué Siget Se quedó parado Después del rebote La verdad no tengo ni idea Por qué se quedó parado Pero paradón de Iñaki Peña Para paradón de Iñaki Peña Sacan a Jorginho Meten a Kai Havertz Ya el Chelsea se va por todo Se da cuenta de que tiene que ganar el partido Así o sí Tomás Tuchel Eh Cuidadito eh Para dónde Iñaki Peña Contra Contra Siget Cuidado Cuidado con Pusilic Que buena Casas Que buena Casas Uy la tuvo Pulisic eh La tuvo Pulisic Pero muy buen Muy bien Casas Perdón Cerrándole ahí al norteamericano Eh La verdad es que el Chelsea Se está viniendo con todo arriba eh Espero que nos dejen espacios Pero Pero si el Chelsea Nos gana este partido No es nada nada raro eh Madre mía Cómo está tocando Cómo está tocando el Chelsea Cuidado con Havertz Cuidado con Havertz Y Timo Werner La conexión alemana Otro de Hudson Otro de Hudson Gol casi calcado Los mismos actores Werner para Hudson No doy Pase filtrado Santos La verdad es que en este partido Si se le notaron muchísimo Las carencias En cuestión de marca Y de velocidad Nos anota el segundo El Chelsea Que a ver Era de esperarse Porque claro Quitas a Jorginho Y metes a Havertz Eh Se vuelve un partido Loquísimo Pero con mucha velocidad Para los ingleses Eh Uff Minuto Setenta y tres Voy a intentar meter un golecito Pero Si perdemos No pasa nada Bueno va a terminar el partido El Arby ya va a pitar Pítale Arby Ya pítale Arby Ya se pasaron los dos minutos Ninguno de los vamos a hacer Nada más Ahí está el pitido final Perdemos contra el Chelsea Uno a dos en casa No hay que mortificarnos Por esta derrota Inclusive se puede ver Como una ayuda al Chelsea Eh Y vamos a cerrar El Primer puesto de la fase de grupos Contra el Contra el Dinamo La suerte es que El Chelsea todavía se tiene que jugar Un partido contra el Bayern Entre ellos dos se van a matar Yo creo que el Bayern Le ha de haber ganado al Dinamo Entonces la segunda plaza Está entre ellos dos Y bueno vamos con este Segundo partido del episodio Este partido Si muy muy importante Contra el Español Que va en la posición Décimo cuarta De la tabla Nosotros vamos segundos Solamente un punto atrás Del Barça Entonces este partido Hay que ganarlo Si o si Recordemos que tenemos La baja de Sergio Ramos Se me había olvidado Por completo Por la expulsión Contra el Atlético De Madrid Que ese partido Si no lo vieron Es un auténtico partido Que logramos sacar adelante Entonces va a jugar Minguesa Está un poco cansado Pero yo creo que lo va a hacer Muy bien Y bueno Vamos a salir de ahí en fuera Con los titulares Ojo con Busefian 79 de media Con 24 años La verdad es que todavía Yo creo que puede progresar Un poquito más Todiboy ya sabemos 81 de media La verdad es que un equipo Muy muy bueno El que hemos conformado Con este Málaga Así que vamos a jugar Contra el Español De locales Y este partido Si lo tenemos que ganar Si o si Este es vital Y bueno Aquí estamos En casa Estadio La Rosaleda Ahora si De noche Una noche Espectacular Para una buena victoria Contra el Español Que cuando estábamos En segunda división La verdad En la Liga Smart Bank Nos puso partidos Muy complicados El Español La verdad Un muy buen equipo Ahorita no sé Qué equipo tendrá Yo creo que ya Han de haber cambiado Muchos jugadores De aquel Español Pero no hay que confiarnos El Español va ahí En la zona baja de la tabla Pero siempre nos los pone complicados También tienen a Raúl de Tomás Que es un muy buen delantero El canterano del Real Madrid Así que hay que ganar Este partido Si o si Mira Roy Tú si entiendes Lo que es ganar Luego Luego Lo que es ganar Espérate Cifuá Córtame por dentro Cifuá Córtame por dentro Cifuá Qué bueno muchacho Qué bueno muchacho El primero Al palo Al palo De Cifuá Minuto 3 con 33 segundos Ay Ese era el primero Cifuá Ese era el primero Muchacho Buah Balón al palo Qué trallazo le pegó A Cifuá Cuídate con el Español Cuídate con el Español Qué buena Minguesa Qué buena tapada de Minguesa Cuídate con el Español Tiene ahí hoy Un par de jugadores traviesos Arriba Mucho mucho regate La verdad el Español Los jugadores de arriba Así que hay que tener cuidado Regate que nos vayamos a comer Regate que Que se puede significar un gol Si Mariano Si Mariano Si Mariano Si Mariano Si Royce Si Royce Ahí está el primero Ahí está el primero Del partido 22 minutos Gol de Royce La verdad es que Era un pase para Mariano Corta muy mal la defensa Porque lo deja ahí el central Mariano Se la devuelve a Marquito Y bueno Esta con el alemán No la vamos a fallar nunca Disparo cruzado Arriba Potente Nada que hacer Para el portero del Español Que ya no es Diego López Yo creo que Diego López Ya se había retirado Porque ya tenía una edad En la primera temporada Así que abrimos al marcador 1-0 Pero hay que anotar más Hay que anotar más No nos podemos confiar Contra el Español Y tenemos que ganar Estos partidos de liga en casa Si o si Para poder luchar por la liga Oh cuidado con el Español Que buen pase para Raúl de Tomás Que golazo Que golazo del Español De las primeras que tienen Creo que es el segundo tiro Que me hacen Golazo de Raúl de Tomás Picándola La verdad es que Defendimos ahí Muy mal Minguesa sale muy mal Deja ahí todo el hueco Para Raúl de Tomás Que a ver Esta no las va a fallar Es muy buen alentero El Español Minuto 49 Nos empatan La verdad es que Un partido muy trabado El Español Defendiendo muy muy bien Pero hay que conseguir Un espacio Hay que conseguir la victoria En este partido Este partido De verdad no lo podemos perder Esta clase de partidos Contra los rivales débiles Y que perdamos O empatemos Son las que nos alejan Por la lucha Por el título Espérate Marquito Royce Espérate Royce Oh sí 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 Ahí está Marquito Ahí está Marquito Marquito quiere esta liga Royce quiere esta liga Madre mía Qué golazo Qué golazo Acabamos de matar Con Marquito Golazo auténtico Mariano la verdad Es que un poquito Con la pólvora mojada La verdad Pero está sirviendo Muy bien de pose Para Royce Doblete de Marquito Royce 2 a 1 Contra el Español Duró muy poco El empate Pero no hay que confiarnos Hay que conseguir un tercero Porque en cualquier momento El Español Vuelve a llegar Un error nuestro Y segundo gol Empate Y ya con el Con el segundo tiempo Espérate Mariano Uf Un poquito larga Para Bucefian No Bucefian No Bucefian Con 79 de media No me puedes hacer ese control Papu Qué buena Royce Sí Bucefian Sí Bucefian Solo Papu Solo Papu Solo Papu Ahí está el tercero Ahí está el tercero Minuto 68 Matamos el partido Por completo 3 a 1 Le vamos a ganar al Español Un partido Bastante Bastante Más complicado De lo que me esperaba La verdad El Español Ya por el minuto Tenía que venir arriba Dejó un par de huecos Y teniendo a Ruiz Como pasador Y Bucefian Ya se fue por las bandas Con huecos Es mortal eso Gol de Bucefian Que lo necesitaba También la verdad 3 a 1 Contra el Español Y ya partido Muy amarrado Muy muy amarrado Mira 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 Ilikes Mira Ilikes Mira Ilikes Mételo tu Papu Mételo tu Papu Ahí está Ahí está 4 a 1 Gol de Ilikes Que va a ser la celebración De Matuidi Ahí está Qué celebración más fea Pero el gol Es buenísimo La verdad es que El Español Sacando ahí la línea Muy mal La verdad es que Todos muy descompuestos Se queda ahí uno enganchado Pero Por muchos metros De diferencia Nos pone muy 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 fácil El golecito El Español 4 a 1 Minuto 85 Y los 3 puntitos Que se van a quedar Aquí en Málaga Y bueno Ganamos este partido Contra el Español Partido que estuvo Atascado en un momento Pero a partir del segundo Gol nuestro Ya fue un partido Completamente diferente Y tenemos 3 puntitos Importantísimos Y bueno Vamos con este Tercer partido Del episodio Partido contra el Cádiz Cádiz que va Último de la tabla La verdad es que Un desastre lo del Cádiz Vamos a ver Cuántos puntos tiene Tiene apenas 5 puntos Una victoria Dos empates Y 11 derrotas La verdad es que Está ahí con El Alavés Que está también Haciendo una temporada Desastrosa El Celta de Vigo Que ya tan temprano Se metió con un muy buen Equipo en zona de descenso Y bueno Los que están prácticamente Siempre Leganés Español El Granada Es verdad que En las últimas temporadas Se ha metido De Europa League Pero La realidad del Granada Esta Luego Betis Temporada muy mala Bilbao lo mismo Villarreal Ni que decir Valladolid Muy buena temporada Eibar también Levante también Valencia Getafe Real Madrid Digamos que son Los que más o menos Siempre ocupan Los primeros 10 puestos A lo mejor el Getafe Esta temporada En la vida real Está luchando el descenso Pero Tiene equipo para esto El Real Madrid Va sexto Ojo con ese sorpresón El Real Madrid Y el Atlético Ahorita estarían En Europa League O sea que Cuidadito Y ojo que nosotros Estamos Líderes Dos puntos de victoria Sobre el Barça La verdad es que Por eso la victoria Contra el Español Fue importantísima Tenemos dos puntos Por primera vez En la temporada De ventaja Siendo líderes Contra el Barça Tenemos un partido Muy plácido Contra el Cádiz Pero que no podemos aflogar Vamos a salir Con los titulares Pero Vamos a salir Con el uniforme De locales Este si no se confunde Bueno No se confunde No se confunde Vamos a jugar Con los titulares Contra el Cádiz Otro partido Que tenemos que ganar Si o si Para mantener Por lo menos Esos dos puntitos De ventaja Contra el FC Barcelona Y bueno Aquí estamos En Cádiz La verdad es que Estadio muy chiquito Pero que aprieta Un montón Lamentablemente El equipo No está acompañando Seguramente vaya a descender La verdad El Cádiz Es un equipo Muy muy débil Cuesta mucho trabajo Mantenerse en primera división Aún recién ascendido Y nosotros Tenemos que Ir a ganar Royce que se queda Con el gafete de capitán Para el próximo partido Se lo regresamos A Sergio Ramos Que ya está con nosotros Ya cumplió la suspensión De aquella roja Contra el Atlético de Madrid Y vamos a iniciar Ese tercer partido Del episodio Partido Que tenemos que ganar Si o si Y que es un Un rival A priori El más sencillo De la competencia No Cuidadito con el Cádiz Cuidadito con el Cádiz Si todivo No Madre mía Minuto 10 El Cádiz Haciendo contra nosotros Lo que no ha hecho Seguramente En toda la temporada Muy buena jugada La verdad Salí muy mal Con Ramos Ahí a tapar el lateral Lato que no cierra Hacia el centro Y aquí este gol La verdad es que Dejamos muy vendido A blanco Nada que hacer Para Rubén David Otto Primer gol en la liga Claro que si Te estrenas contra mi Como todos los demás Delanteros 1-0 perdiendo Minuto 11 Pero no importa Este partido Le damos la vuelta Si o si Buenas Royce Mira Mariano Mira Mariano Que buen pique Mariano Que buen pique Si Mariano Si Mariano Que atajadón Del portero Del Cádiz Espérate que el Cádiz A la contra A la contra Me está agarrando Para Todibó Oh que buena Todibó Que buenísima Todibó Por atrás Y sin cometer penal Tocando bola Madre mía Todibó Eres una bestia Si likes Que buena y likes Que buena y likes Solo Bucefian Solo papi Que paradón Que paradón de Gila Tuve que haber centrado La verdad eh Quería el gol con Bucefian Pero Pero la opción correcta Era centrarla Que buena Royce Si Bucefian Si Bucefian Llega solo papi Llega solo papi Si Mariano Si Mariano Uy que buena Que buena Mariano Por un momento Creí que no le iba a rematar Empatamos minuto 38 Al Cádiz Que la verdad Nos está haciendo Un auténtico partidazo Creí que se iba a encerrar atrás Poner No sé Ahí un autobús O algo Pero no eh La verdad es que Está saliendo al ataque Muy bien Y hay que aprovechar esto eh La verdad es que Sé que probablemente El Cádiz Nos va a anotar otro gol Así que hay que anotar Otros dos Para amarrar el partido eh Por lo mientras Empatamos muy bien Antes del medio tiempo Para no cometer locuras En el segundo Pero hay que ganar este partido eh Hay que ganar este partido Contra el colista Que buena Sefa Que buena Sefa Que buena Si Mariano Si Mariano Mira Tabernier Mira Tabernier Solito Solito Tabernier Uy que bote del balón eh Apenita si le alcanzó Tabernier Apenita si le alcanzó Si Tabernier Si Tabernier Si Mariano Si Mariano Si Barquito Si Barquito Si Barquito Ahí está Ahí está Justo en el cuarenta y cinco Nos ponemos en ventaja Uno a dos Contra el Cádiz Ya estamos un poquito Más tranquilos La verdad El portero del Cádiz Lleva unos Dos tres paradones Y aquí Mariano La verdad es que En este En este episodio Está muy En plan de asistidor eh Royce que las está anotando Todas con la derecha Con la zurda Con lo que sea Las está anotando Marquito Nos ponemos en ventaja Contra el Cádiz Y medio tiempo Que buena Mariano Si Mariano Que golazo de Mariano Con la zurda Donde la puso Minuto cincuenta y ocho Uno a tres Contra el Cádiz Este partido Está amarradísimo Pero que golazo De Mariano Con la zurda Aparte Madre mía Vamos a ver Vamos a ver Donde la puso Mariano La puso En el ángulo Asistencia de Marquito Madre mía Donde la puso Mariano Inalcanzable para el portero Del Cádiz Que estaba haciendo Un partidazo Pero bueno Partido que teníamos Que ganar sí o sí Y que por ahorita Lo estamos teniendo Muy muy amarrado Que buena Que buena Chavis Hicimos que acabas de entrar Si Bucefian Dásela Si fue Muchacho Dásela Si fue Ahí está El gol que nos faltaba El golecito De nuestro dios Se fue A uno Cuatro Contra el Cádiz Hice un par de cambios Descansé A Marquito A Mariano Y a Y a Y a likes Entró Conrad Charlemuzán De Chavis Hicimos Y primer balón De Chavis Hicimos Pasa al hueco Para Bucefian Y este que le regala El golecito Así fue La verdad es que Partidazo Del Málaga Supimos rehacernos Muy bien Del primer gol Que recibimos Y ahorita ya El partido está Sentenciadísimo Que buena Si hace fue Solo hace fue Solo hace fue Solo mi niño Ahí está Doblete de hace fue La verdad es que El Cádiz Ya dejando Muchos huecos Madre mía La celebración De Omtiti La celebración De Omtiti Bueno El Cádiz Dejando Muchísimos espacios Ya creo que Quisieron Ir al ataque Para buscar Por ahí Un descuento Y meter un poquito De De nervios Pero La verdad es que Un equipo Así como el Cádiz Dejando muchos huecos Es imposible Que gane un partido Y más teniendo Los jugadores Que nosotros tenemos Le metemos la malita Al Cádiz Partido Que parecía Que iba a ser Sumamente complicado Al principio Terminó siendo Un poquito Muy fácil La verdad Muy muy fácil Si Conrad Si Conrad La última papu La última papu Es tuya Es tuya Es tuya Que disparo Tan flojito De Conrad Bueno Vamos a ganar Este partido Contra el Cádiz Tres puntitos Muy importantes Para seguir líderes Y vamos a ver Que hizo el Barça Y bueno Vamos con este Cuarto y último partido Del episodio Contra el Dinamo De Kiev La verdad es que Un partido Que no nos jugamos Gran cosa Porque ya estamos Clasificados Nos jugaremos La primer plaza O sea El primer cupo Del grupo Chelsea y Bayern Entre ellos Deciden Es que el Bayern Todavía tiene posibilidad Es de pasar Si nosotros le ganamos Al Dinamo Y el Bayern Le gana al Chelsea No sé si por ahí El Bayern Se puede meter Aunque lo dudo mucho Yo creo que El que tiene más posibilidades De meterse como segundo Es el Chelsea Así que Vamos a intentar Ganarle al Dinamo Vamos a salir Con los titulares No me la quiero jugar Porque el Dinamo También se juega ahí Calladito La clasificación Como segundo Así que vamos a salir Con los titulares No vamos a jugarnos Absolutamente Nada de riesgo El primer puesto Del grupo Así que Vamos a visitar Al Dinamo De Kiev Y aquí está Sergio Ramos Cuánta experiencia Cuánta experiencia De Sergio Ramos Y pues se fijan Que la verdad Es que está haciendo Un muy buen episodio Tanto como goleador Como asistidor La verdad es que Muy buen episodio Y el de Y el de Roy Bueno Marquito Come aparte Come aparte Totalmente Estadio muy bonito Del Dinamo Creo que no es el Bueno no No es el Digamos el real No está licenciado El estadio del Dinamo Pero muy bonito Este estadio El estadio Olimpic Vamos a saltar Tantito al himno Me duele mucho A mi me encanta El himno Pero no podemos Hacerlo Vamos a jugar Contra el Dinamo De Kiev Este último partido Del episodio Y último partido De la fase de grupos De la Champions En el cual Nos jugamos Quedar como primeros De grupo Que buena para Bucefian Que buena para Bucefian Puede caer el primero Aquí Puede caer el primero Aquí Si 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 Roy Si Roy No podemos fallar Eso Marquito Te la paso Porque eres tú Pero no podemos Fallar eso En línea de gol Prácticamente Que buena Tony Lato Si Mariano Uy Uy Así fue Uy Se la quitamos A Mariano Así fue Un poquito envidioso Ahí Se la quitó Mariano Que a ver Estaba más cómodo Mariano Aunque así fue Llegaba como bala Ya tuvimos Dos Luego luego Minuto once La verdad es que Creo que va a ser Un partido No tan complicado Madre mía Aquí Aquí me hicieron La tres noventa Iba uno corriendo Y terminó yendo El otro Ojo con el Dinamo Madre mía El Dinamo Se pone por delante Uno a cero Minuto veinte Primer llegada Del Dinamo de Kiev Y termina en gol Wow Hay que despertar De aquí Porque Es que llega solo Llega solo Enríquez no lo sigue Y Lays no lo sigue Nadie lo sigue Al que anota el gol Ramos no puede hacerlo todo Todibu estaba con marca Madre mía Se nos pone por delante El Dinamo de Kiev Hay que darle la vuelta Hay que darle la vuelta a esto Es verdad que nos vale un empate Pero hay que ganar este partido Que es el Dinamo Que buena Bucefian Que buena Bucefian Si Mariano Ahí está Ahí está el empate De Mariano Que este no falla Nuestro killer Nunca va a fallar Mariano Madre mía Que rendimiento Nos está dando Gran desborde de Bucefian Literal como extremo puro Llegando a línea de fondo Y metiendo ahí Un pasecito de la muerte Que Marianito No lo estrella en el defensor Marianito La mete Y bueno Empatamos 1 a 1 Minuto 24 La verdad es que le duró Muy muy poquito La ventaja al Dinamo Y ahora hay que darle la vuelta A este partido Hay que terminar De darle la vuelta Si así fue Mira Bucefian Mira Bucefian Madre mía Que pase de nuestro dios Solo Bucefian Solo Bucefian Ahí está Ahí está Bucefian Madre mía Que pase de así fue Pase de genio Madre mía Y luego Bucefian Que solo ahí Con tiempo Y espacio Velocidad Esta no la vamos a fallar Nunca con Icham Nos colocamos en ventaja 1 a 2 Contra el Dinamo Ahorita mismo Tenemos 13 puntos Nos aseguraríamos Si o si La primer plaza Porque nadie nos puede alcanzar Y bueno Minuto 40 No hay que dejar Ni siquiera que nos empate El Dinamo Vamos a ayudarle Al Chelsea O al Bayern Depende Quien quiera pasar De ellos dos La verdad es que Están haciendo una temporada Muy mala Ambos equipos Pero bueno Vamos a echarle la mano Porque yo creo que también Ver en octavos Al Bayern O al Chelsea Es mejor que ver al Dinamo Sinceramente Aunque lo del Dinamo Mucho mérito Seguramente se vaya a quedar Con la Europa League Más que ganado Vamos O sea Super super merecido Pero si Da más jugosidad Ver un Bayern O un Chelsea Si Mariano Si Mariano Que buena para Marquito Marquito Ahí está Royce Royce que nunca falla Que episodio de Marquito Creo que ha notado En los tres partidos Que ha jugado Madre mía Lo del alemán Se me olvidó Quitarle el gafete Y ponerse la ramos Pero bueno No importa Es un segundo Capitán Royce Tiene muchísima experiencia Y aquí como la empalma Con la zurda Cruzado Nada que hacer Para el arquero Uno a tres Minutos cincuenta Y la verdad es que El partido Muy muy encaminado Ahorita que fue el mediotiempo Pasaron los resultados Del entretiempo De los otros partidos Y el Bayern Le va ganando Dos a cero Al Chelsea Entonces yo no sé Si al Bayern Con ese resultado O bueno Ganando con esa diferencia De goles Le alcance Para meterse como segundo Pero ojito Como está el grupo Que en una de esas El Dinamo Se queda hasta sin Europa League Ojo con esta Si Cavani Si Cavani Si Cavani Que golazo Que golazo De Cavani Para marcar el quinto Le marcamos la manita Y va a ser la de Matuidi Va a ser la de Matuidi Primer balón Que toca Cavani Le dimos descanso a Mariano Y madre mía Cavani Que bien la empalmó Cavani La verdad es que el Dinamo Ya dejando muchísimos espacios Saben que se estaban jugando Inclusive la Europa League Pero Cavani El matador El matador En su última temporada Haciendo unos números Espectaculares Partido amarrado Vamos a tener Trece puntos En la fase de grupos De la Champions La verdad son muchísimos más puntos De los que me esperaba Cuando vimos por primera vez El grupo Con Bayer y Chelsea Pero la verdad es que Los dos equipos más potentes Los que peor imagen Yo creo que dieron En esta fase de grupos En este grupo Pua que golazo Que golazo del Dinamo Para soñar Minuto 77 Nos descuenta Un golecito Del Dinamo Dos a cuatro Aún así yo creo que No les va a alcanzar Para el empate Pero que Que golazo De De Becedin Creo que eran Cuatro goles En Champions Golazo del Dinamo Doblete para el Que golazo Nos acaba de meter Ojo que golazo Que golazo del Dinamo Pérate 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 Minuto 84 Les falta un gol Para empatarme Con un gol Ahorita la verdad Es que ya Ya me perdí Un poquito De los puntos Que tenían todos No sé si Con un punto El Dinamo Se asegura Por lo menos La Europa League No lo sé La verdad Pero Ojito Ojito Aquí Ramos Pierde la marca Bueno no Ramos no Minguesa Minguesa es el que Pierde la marca Ramos estaba libre Y ojito Tres a cuatro Necesita un gol El Dinamo Yo no los voy a dejar Yo voy a intentar Bueno espérate Que ya perdí aquí el balón No voy a dejar Que me anoten Si me lo anotan Será porque Pues porque Ahora sí que se lo ganaron Pero voy a intentar Anotar otro golecito Espérate Espérate Uy que bueno Que bueno que no hizo ahí El pique Porque Todibo quedaba vendido Espérate el Dinamo Espérate el Dinamo Va a tener la última Minguesa Que golazo Que golazo Del Dinamo Justo cuando se cumple El tiempo de añadido Cuatro a cuatro A nosotros No nos afecta Porque Terminamos como líderes Pero hay que ver Que hace el Bayern Y el Chelsea Porque ojito El Dinamo La sorpresa De esta fase De grupos No les va a alcanzar Para afianzarse Como segundo Del grupo Pero madre mía Que grata sorpresa El Dinamo Que difícil Nos los puso Este partido Cuando ya parecía Que todo estaba Regalado Con el uno Cuatro Vienen aquí Me aprietan arriba Y bueno Y bueno Bueno No se empatan Aquí Rubén Creo que Creo que pudo haber hecho Un poquito más La verdad Porque va por su palo El árbitro seguramente Va a pitar Bueno no Pero A ver Yo creo que no nos va a dar Ni tiempo para buscar Una última No ahí está Cuatro a cuatro Vamos a ver Vamos a ver Que hizo Bayern y Chelsea Esta fase de grupos La verdad es que Muy 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 apasionante El Dinamo Como ven Tuvo más posición Sobre todo Por los últimos minutos Pero en tiros Y eso Muy igualados Vamos a ver Uy El Bayern le metió Cuatro al Chelsea Espérate tú Y espérate tú A ver Quién se clasifica Madre mía Vamos a ver Vamos a ver esto Lo de nuestro grupo La verdad es que Uy Uy No Al Dinamo No le alcanzó Al Dinamo No le alcanzó Ni para meterse En Europa League Nosotros vamos Como primeros Bayern como segundos Chelsea se va A la Europa League Por diferencia de goles Es que comerte cuatro Chelsea Comerte cuatro Y el Dinamo Le faltó un puntito Porque tenía mejor Diferencia de goles El Dinamo Con un puntito El Dinamo Se hubiera metido A Europa League Y ojo Que si nos hubiera Dado la vuelta Que yo creo que Con cinco o diez minutos Más si nos da la vuelta Nosotros hubiéramos pasado Todavía como primeros Porque hubiéramos tenido No espérate Siete puntos No Ocho puntos teníamos Si ocho puntos Hubiéramos pasado Como primero Si el Dinamo Hubiera pasado Como segundo Con ocho Que buena fase De grupos Ahorita que pasen Los días Checamos los demás grupos Pero que bonito grupo Nos tocó Que bonito grupo Y bueno Es viernes De la semana De la fase de grupos Creo que todavía No ha sido el sorteo Vamos a ver Vamos a checar La Europa League No ha sido el sorteo Vamos a ver primero Los grupos de la Europa League Olimpíc Olimpíc PSG La diferencia de goles Un gol Hizo que Ay 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 Que pasó Que pasó aquí Que pasó aquí Que pasó aquí Que cambio de competencia La diferencia de un gol Hizo que el Atlético de Madrid Pasara como primero Dortmund como segundo Y Feyenoord A la Europa League Y bueno Vamos a dejar este capítulo Hasta aquí La verdad es que Un capítulo Muy emocionante Me sabe mal Por el Dinamo Porque creo que Si mereció Por lo menos La Europa League Pero bueno Esto no es de merecer Así son las cosas Bayern y Chelsea Hicieron un puntito de más Y bueno Son los que Son los que pasaron En la liga Vamos primeros Con una ventaja De dos puntos Sobre el Barça Pero el Barça Con un partido más Entonces En caso de ganarle A la Real Sociedad Que va a cuarta Ojo con el partido Que se nos viene En el próximo episodio Nos podríamos colocar Con cinco puntos De ventaja Sobre el Barça O sea Una ventaja Importante Ya prácticamente A mitad de liga Muy muy importante En el próximo episodio Vamos a tener Madre mía Que partidos Partido de la Real Sociedad Lo recibimos Luego vamos al Bernabéu A visitar al Real Madrid Luego tenemos Un par de días De descanso Menos mal Porque aquí nada más Hay dos Y vamos a recibir Al Valencia Y luego Estas dos semanas Bueno Es un poquito El parón De invierno Y aquí se jugaría La Supercopa de España Pero como no ganamos Ni liga Ni Copa del Rey Ni nada de eso No tenemos esta carga De partidos Que creo que esta temporada Nos viene muy bien Y cerraríamos Con un partido De visitantes Contra el Granada La verdad es que No sé si vaya a ser También por aquí Algo de la Copa del Rey No sé en qué instancias Nos vayan a meter La Copa del Rey No sé si vaya a ser Por aquí Pero bueno Eso lo veremos En el próximo capítulo Y también en el próximo episodio Vamos a tener El sorteo De octavos De Champions Entonces vamos a ver Cuál va a ser Nuestro rival La verdad es que Espero que no sea Un rival tan complicado Para por lo menos Estar en cuartos Espero que les haya gustado Mucho este episodio Ya saben que si les gustó Este episodio Y les está gustando La serie Me ayudan muchísimo Dejando un like Comentando Compartiendo Y suscribiéndose De verdad que me ayudan muchísimo Y nos vemos en un próximo episodio Con una aventura más En el Málaga Un saludo Y hasta la próxima ¡Gracias!